Hay tensión en San Telmo desde hoy temprano, desde las 4 de la mañana. Estamos hablando del ex Padelay, Patronato de la Infancia, ahí está Maxi Real. Situación en este momento, Maxi, contanos. Bueno, Gisela, Daniel, la tensión a la cual recién hacía referencia, Gisela ha mermado, ha bajado, hay que decirlo realmente, porque las autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano, autoridades judiciales, han llegado prácticamente a lo que sería un principio de acuerdo, más allá de que el desalojo se tiene que realizar sí o sí en el día de hoy. Hay un plazo máximo hasta las 8 de la noche. Ustedes saben la decisión de parte de la jueza María Lorenza Tula del Moral del Foro Penal Contravencional y Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que ya está presente en el lugar. Lo que podemos observar allí, el cartel primero, por estas horas de tensión desde la madrugada, vivienda sí, desalojo no, y los habitantes de este edificio ex Padelay, que según ellos vaticinaban, decían, tenían el 70% de la propiedad ya de las 65 familias, se ha bajado a 35 aproximadamente, de las cuales ya 15 están dejando sus pertenencias, como pueden observar, con una de nuestras cámaras ubicadas en el lugar, en ese camión enorme, apostado sobre la calle Balcarce, casi llegando a la avenida San Juan. Resta solamente que dejen su mobiliario, allí se pueden observar algunas heladeras, algunos elementos de valor por parte de los habitantes, pero el desalojo se va a desarrollar en el transcurso del día, reiteramos, de forma pacífica.